Hola, ¿qué tal? Yo soy Manolo Rosas, ProMaster Organic Nails. En esta ocasión quiero presentar para ustedes un diseño de contrastes fuertes y animal print. Voy a colocar la forma para escultura, ya que tengo preparada la uña plástica, inclusive ya con Protein Bond. Colocando la luneta por la parte baja. Y vamos a trabajar una punta estileto en esta ocasión. Para la punta estileto vamos a colocar la forma para escultura igual que la punta de lanza y únicamente va a haber un cambio en el tipo de limado que vamos a realizar más adelante. Aquí voy a trabajar un diseño completo desde área de cutícula hasta punta, por lo cual no voy a realizar técnica de reversa. Voy a comenzar colocando una capa muy delgada de acrílico cristal en la placa de la uña, que es un paso muy importante para cuando ustedes trabajen este tipo de diseño completo. En muchas ocasiones lo realizamos con los colores directamente sobre la placa y el resultado es que al retirar estas uñas, los colores pueden llegar a pigmentarla, logrando que la clienta llegue a pensar que se trata de algún hongo o alguna otra enfermedad. Por lo cual es mucho mejor prevenirlo colocando una capita de esta manera, es muy delgada. Una vez que realizamos este paso podemos ahora sí colocar nuestros colores de la colección disco, que en esta ocasión son el Soura, el Yook y el Fever. Voy a comenzar con el tono naranja que es el Soura. Voy a colocar cerca del área de cutícula, muy importante, cuidar que no toque la piel, pero sí lograr una uniformidad en el lineamiento de esta parte para evitar que el color quede como comido a la hora de limar. Voy presionando y voy difuminando al mismo tiempo, alternando con los otros dos colores. El Fever, es un rosa muy suave, difuminamos hacia el color Soura. Recuerden siempre presionar con el pincel en diagonal y completamente plano en el área de cutícula para lograr un mejor sellado del acrílico. Y el tercer color, que es el Yook, difumino hacia el área de cutícula. Fíjense como una de las cualidades de esta colección también es precisamente lograr difuminado, donde no se note la división de un color y otro. Posteriormente voy a utilizar otros tres colores, pero de una manera distinta. Son el Party, Music, que es el turquesa, y Groovy, que es el tono verde neón. Los voy a colocar únicamente en un Splash, también de manera indistinta. Comienzo con Party, después con Music, y finalizo con Groovy. La diferencia aquí podemos notar, por ejemplo, es que los primeros colores los aplicamos en un difuminado, y estos ahora únicamente en un Splash, sin importarnos la forma que estos tomen. Voy a hacer una pequeña división aquí en sesgado, no olvidando con cada perla que coloco, y marcando los lineamientos del tipo de punta que estemos realizando. Ahí está. Y voy a utilizar ahora dos Organicolors, uno de gama 1, que es el turquoise, y otro neón, que es el neon peach. Vamos a formar un pequeño marmoleado, muy sencillo. Voy a comenzar con el turquoise. Tiene que tener una humedad media para que podamos lograr realizar correctamente el efecto. Voy a colocar encimando un poco el neon peach. De nuevo turquoise. Y terminamos con neon peach de nuevo. Rápidamente voy a jalar muy suavemente, como si flotara el pincel, hacia arriba y hacia la punta, para ir logrando que el color forme diferentes tipos de veteados. Ahí está. Pero tienen que poner mucha atención en que sea una técnica rápida para poder lograrla de manera adecuada. Si nosotros esperamos demasiado a que seque, va a ser imposible poder marcar el color y va a quedar incluso con muchos bordes. Voy a retirar aquí el exceso en la punta. Ahí está. Y vamos a darle un poco de luz con el glitter foncadelic, el cual voy a tomar con una perla muy pequeña de acrílico cristal. Esta es otra manera de colocar los glitters cuando únicamente estamos dando un toque de color o de luz. Para no realizar la mezcla, podemos tomar una perla muy pequeña de acrílico cristal y después sumergirla en el glitter. La voy a colocar en un lateral y la difuminamos en todas direcciones. Cuando solamente es un espacio muy pequeño, podemos realizar esta técnica. Si vamos a utilizar mayor cantidad de glitter o vamos a formar la punta por completo con este glitter, sí será necesario realizar la mezcla en un vasito de cristal. Voy a esperar a que seque toda esta base de acrílicos para poder trabajar ahora sí mi efecto de animal print. Ya que secó toda la base de color con los acrílicos, voy a utilizar el Organicolor Neon Pink para realizar las motitas de un leopardo. Pueden hacerlo con el pincel número 8 teniendo un control de líquido muy, muy poquito. O pueden realizarlo también con el pincel Design Sculptor para que puedan tomar las perlas más pequeñitas. Únicamente coloco perlitas de manera indistinta enfocándome en el área de cutícula, en este caso. Ahí está, unas más alargadas, unas más pequeñas. No pasa nada. Acuérdense que cuando formen efectos de animal print no hay que seguir un patrón en específico. Ahí está. Mientras espero a que seque, voy a utilizar el Nail Art Pen en color negro comenzando con la brochita para formar un acebrado en la parte media de la uña. Recuerden que es importante salir de lo convencional y si van a formar un efecto de cebra no hacerlo únicamente con líneas encontradas, sino tratar de lograr que se vea mucho más natural. La cebra, en este caso, si se dan cuenta tiene terminaciones mucho más en pico con triángulos encontrados y las líneas son desiguales una de la otra. Y ahora voy a tomar la parte del puntero o la puntita de metal para dar el efecto del leopardo en la parte superior. Únicamente como si las fuéramos encerrando en un pequeño paréntesis en un pequeño paréntesis también desigual. Ahí está. Probablemente unas de un lado nada más. También un poquito en pico. Y podemos incluso poner unos puntitos o unas líneas apenas recargando en Ailard Pen en los alrededores para que la textura abarque mayor extensión. Este tipo de diseños ustedes pueden darse cuenta que son muy rápidos y comerciales para cuando la gente también busca este tipo de esquema. Finalmente voy a encapsular con acrílico cristal de secado rápido. En este caso el peralte tenemos que lograrlo únicamente con el acrílico cristal puesto que no tenemos el peralte que la técnica de reversa nos ofrece. Voy a comenzar en el centro donde sería la línea de tensión presionando el acrílico y llevándolo primero hacia la punta después voy a continuar hacia arriba hacia el área de cutícula con mi dedo inclinado coloco y uno hacia la primer perla que apliqué después área de cutícula y cuando termine y cuando termine de realizar el peralte saliendo desde área de cutícula voy a continuar ahora sí con toda la punta. Una vez que haya secado por completo voy a retirar la forma para escultura y vamos a limar con una lima cebra 100 profesional comenzando en los faldones en laterales recuerden que esta estructura va a ser igual a la de la punta de lanza lo único que va a ser la diferencia entre una punta de lanza y una punta estileto va a ser el terminado la punta de lanza originalmente termina como si fuera una aguja en la punta y la estileto nos da la oportunidad de hacerla un poco más funcional dándole un terminado semi curvo o semi redondo o también ligeramente cuadrado de esta manera le retiramos el filo y para las clientas a veces es mucho más fácil utilizarlo voy a limar ahora la superficie para aplicar posteriormente nuestro terminado una vez que terminé de dar el limado con la lima cebra 100 estoy utilizando ahora la lima spongy para dejar una superficie mucho más lisa y libre de rayones vamos a retirar el polvo con una gasita con synergy wipe dejando toda la uña lista para ahora si utilizar el finish gel no sin antes aplicar nuestra ya tradicional capa de protein bond en área de cutícula asegurando al máximo así la adherencia del finish gel vamos a aplicar sobre toda la superficie yo les recomendaría considerar en el set completo de este diseño si quieren trabajarlo todas desde área de cutícula hasta punta o pueden hacerlo únicamente en una sola uña trabajando las demás con técnica de reversa voy a dejar curar en lámpara B de 36 watts de 2 a 3 minutos una vez que terminó el tiempo de curado en lámpara B retiramos de esta manera queda terminado nuestro diseño en animal print con punta estileto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.